Música Amigos de Econatural, queremos aclararles que debido al aislamiento social, los programas que están saliendo al aire ya fueron emitidos. Música Segundo pique Segundo pique Aparecieron de nuevo los doraditos Cuidado bueno, pero lo filma muy bien. Autodevolución se hizo. Sí señor. Segunda jornada en Puerto Piracuacito. Y ahí está Marcelo con otro. Otro vas. ¿Se fue Marcelo? No, no. Viene, viene el chiquitín. Mirá que velocidad que tiene. ¿Qué pasa? ¿Se plantó algo? No, no es de chiquito, pero... No, tiene que venir robado entonces. Ahí se ve como... Raffoncito, mirá que nos vamos para el espalda. Se fue. ¿Se fue? Bueno. Vamos Hugo, espectacular. Saca más, Juan. Segunda jornada. Saca más, Juan. Arrancamos con todo, eh. ¿A dónde va? ¿A dónde va? A ver otro salto. A ver otro salto. ¡Eso! ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, sí, lo tenía que hacer saltar. Pero lo vimos. Saltó y lo vimos. Saltó tres veces. Lo que pasa es que no lo pudimos registrar con la cámara y lo quise que salte. Arrancamos bien otra vez, eh. No, muy lindo. Diez piques llevamos en esta. Diez piques, ya. Y aparte, ese era bueno, eh. Vamos que seguimos acá en Puerto Piracuacito, disfrutando de una jornada dorada, eh. ¡Eso! ¡Vamos! Otro salto. ¿De dónde estoy, Juan? Acá, acá, acá. ¿De qué no veo el laico? Ahí, ahí, ahí. ¡Epa! ¡Qué bebé! ¡Buenísimo, Hugo! Te dije que era buen pique, Juan. Era buen pique, sí. Me agarró ahí. Era muy buen pique. Salimos los palos, ¿no? Mirá. Mirá, qué bebé. A ver. Qué hermoso, mirá. Sí. Bueno, segunda jornada, Hugo Toscano. Terrible. Qué bebé. Mirá, mirá. Está apenas agarrado. Arrancamos bien de nuevo, eh. Ah, qué cabezón. Mirá, qué cabezón. Qué cabezón. Ahí, qué cabezón. Mirá, qué duro. No, qué bebé. Vamos, Hugo, mirá lo que es. Espectacular. No, no se puede ver. Qué hermoso animal. Bien, Ramón. Vamos, eh. Muy bueno. Bueno, Hugo. Está rindo. El pique que me hizo, ¿no? Siempre es emocionante. Lavar estos monstruos con... Mirá, mirá el equipito. En este tipo, en este tipo de ambiente, ¿no? Mirá la cañita. El viento nos está... Sí, nos está matando, pero... Nos está castigando fuerte. Ahí está. Ahí está. Sí, no, está re, re... Re vital. Re vital. No se quiere ir, eh. No se quiere ir. Vamos, vamos, vamos. Eso. Vamos. Ya se va, ya los palitos. Mirá, Juan. Mirá, se va. Ahí se fue. Bueno, Hugo. Espectacular. Una barbaridad. Renegamos con el viento, pero... pudimos darnos el gusto de sacar a esta bestia. Monstruo. Hermoso. Para hacer un baile terrible. Sí, terrible. ¿Se rostió? Mirá, se rostió la paleta. Mirá, se rostió la paleta. Mirá. 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 No lo pones. Sí, sí. Semejante monstruo por ahí lo rompe, eh. Para que vean la cantidad de sábalos que hay. No, y son sábalos buenos. Son sábalos grandes, eh. Mirá que sábalos. No te confío en poner el gusto. Mirá que sábalos. ¿Qué sábalas? Otro sábalos, Marce? Sí. Grande, Marcelo. Igual que el otro pensé, está del lomo. Claro, está del lomo. Estamos haciendo baile, Juanca. No es que estamos bateriando sábalos y nada. Estamos haciendo baile casting, sacamos mucha cantidad de sábalos, eh. Todos robados. Mirá la cantidad de sábalos. Y todos sábalos grandes, eh. Otro sábalos, Marce. Desastre con los sábalos. Vamos a hacer una fritanga de sábalos, eh. Ahora es mediodía. Son muy ricos los sábalos acá de esta zona. Así que vamos a disfrutar también una linda fritanga dentro de instantes, nada más. Gracias. Gracias. Chela Indumentaria. te espera en su local para mostrarte las coloridas prendas de la nueva temporada y te informa los nuevos horarios de atención de 9 a 12 y de 16 a 18 horas cabaña la suiza naturaleza tranquilidad confort servicio de pesca a orillas del río san javier en colonia california a 5 kilómetros al norte de san javier teléfono 03 405 15 61 95 01 camping california ubicado a 5 kilómetros al norte de san javier cuenta con habitaciones con cocina y baño privado además podés disfrutar de su parque natural de su playa y la pesca sobre el río san javier camping california consultas al teléfono 0 3 4 0 5 15 61 91 22 qué hermosa pesca marcelo espectacular muy buena pesca increíble cantidades de dorado y también sábalos porque sacar sábalos con señuelos tiene que haber un pique recién de cachorros mucha cantidad si va junto con el todo con el sábado la verdad que es un momento muy bueno para aprovecharlo porque están todas las especies detrás del sábado sacamos un montón de dorados pero dijimos habiendo tanto sábalos vamos a matar dos sábados para hacer la fritana ramón riquísimo el sábado frito les decimos a la gente que ya comimos uno y ya estamos preparando otro bueno el sartén ya está calentando y nosotros esperando así que y nosotros esperando que no se nosotros esperando las otras las tres patitas no me tiene esa tenía un montón de donas no se duele ni uno eh bien caliente el aceite eso se hace en 5 minutos por aquí eso se hace en 5 minutos por aquí venir a disfrutar una fritana a la isla realmente una jornada completa después de haber disfrutado de una linda pesca de dorado y sábalos también acá estamos degustando el sábado frito acá estamos degustando el sábado frito bueno y donde está el limón y dale bien doradito con mucho limón espectacular sábado frito sábado frito a ver mirá impresionante bien doradito esto es para que cuando venga mi amigo Pedro le vamos a hacer probar todas estas cosas que él no vino nunca para acá bueno ya le prometí varias veces que lo iba a traer y bueno vamos a tener que cumplir así que bueno ahora cuando le mostremos esto seguro que va a venir cuidado está rico Marcelo espectacular bien doradito crocante mirá hay que tener cuidado con las espinas hay que tener cuidado con las espinas pero un sábado de esa medida tiene espinas grandes más esta parte del costillar así de las costillas claro si acá arriba no puede tener alguna buenísimo bueno vamos a comer muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya sabemos. Hay que tener paciencia. Esperar. Y siempre se da el pique de alguna boga buena acá en esta zona. ¿Eh? Es una zona de laguna donde tenemos el agua más clara. Y bueno ahí es donde se está acechando la boga porque hay mucha comida. Vemos mucha cantidad de aves. Se ve que hay mucha comida. Lo que el río está bajando. Es una boga bastante importante. Es por lo que pelea. Es una linda boga, ¿eh? Hasta yo creo que dice parrilla en el lomo. Bueno. La primera es muy linda, ¿eh? La verdad que... Muy lindo pique. Como ven con postitas de sábado, chiquititas. Sí. Esa es la carnada ideal. Esa es la carnada ideal para la boga. Sí. Vamos a hacer una foto. La vamos a devolver. Y después vamos a sacar una un poquito más grande para... Para la parrilla. Para la parrilla, ¿eh? Vamos al agua. Hay bogas más grandes, así que... Hay que devolver las bogas chicas. Los amarillos también. Hay mucha cantidad. Luego vamos a probar también el pique de los amarillos. Que se viene dando, pero en cantidad. Así que hay que aprovechar los más grandes. Amarillos y bogas. Los demás devolver. Debemos tener en cuenta que el río es muy generoso. Pero llegan épocas en que desaparecen las especies. Y después no tenemos que pescar. Así que hay que cuidar un poco, ¿eh? Seguimos aquí en Saladero. Bueno, este parece un amarillo. Por la forma en que picó la llevada. Parece un amarillo grande, ¿eh? Son las dos especies que están aquí en esta zona. Son las zonas de laguna, desaguadero. Y todos los amarillos son de buen porte, ¿eh? La mayoría son todos amarillos. Fíjense las pintas que tiene este amarillo. Bien pintado, ¿eh? Mirá las manchas que tiene. Hermoso amarillo. ¿Vieron otra boga? Sí, parece pequeñita. Sí, pero todavía no se enojó, ¿eh? Cuando vienen cerca. Martín, ¿tienes otra acá? Tiene otra pescadita acá, pero... Bueno. Este es chico. Esta es una boga. Vamos a ver. ¿Ves qué tamaño? Es una boga, ¿eh? No es tan chica, ¿eh? Sí. Son bonitas acá. Son bogas chicas, medianas. Pero bueno, el pique está, ¿eh? ¿Ves el copo? Seguro que en el transcurso de la jornada alguna boga buena va a salir, seguro. Tienen que estar mezcladas. Estas bogas son chicas todavía. Sí, todavía son chiquitas. Todavía son chiquitas. Bueno, el agua. Bueno, el agüita, ¿eh? Vamos a cuidar un poco el río. Ahí se fue. Muy bien. Buenísimo. Bueno, dos bogas ya. Este... No hay sol. Un día bastante nublado. Pero si llega a aparecer el sol, anunciaban más de 30 grados para hoy. Va a ser más que primadral el día. Ya va a salir. Vamos a ver qué hay en esta. Otra boguita. Otra boguita. Otra. Otra boguita chica. Ahí se soltó. Bueno. Y se hizo adulto de evolución. Sí. Cabaña La Suiza. Naturaleza. Tranquilidad. Confort. Servicio de pesca. A orillas del río San Javier. En Colonia, California. A 5 kilómetros al norte de San Javier. Teléfono 03405 15619501. Camping California. Ubicado a 5 kilómetros al norte de San Javier. Cuenta con habitaciones con cocina y baño privado. Además, podés disfrutar de su parque natural, de su playa y la pesca sobre el río San Javier. Camping California. Consultas al teléfono 03405 1561 9122. Camping California. 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 teléfono 03438 421 063 Bobril, Entre Ríos. La Casa del Pescador, Chubut 577, Sunchales, Santa Fe. En la Casa del Pescador podés adquirir una extensa línea en artículos de pesca, camping y outdoor. Además, contamos con reparación de riles y cañas en Chubut 577, Sunchales, Santa Fe. Bueno, aquí se vienen los amarillos, vamos a hacer un intento para probar el pique de los amarillos. Hay amarillos de muy buen porte. Ya estuvimos probando el pique de las bogas, bueno, hemos obtenido bastantes boguitas. Ahora vamos a probar los amarillos y después cuando aparezca el sol vamos a ver si encontramos algún doradillo para pescar en la modalidad de bike casting. Seguimos en Saladero Cabal con Excursiones Cacho. Nuestro guía, Martín. Un parrillero. Un parrillero. ¡Qué pedazo de amarillo! ¡Qué barro! Eso es lo que venimos a buscar. Eso es lo que venimos a buscar, Martín, ahora, ¿eh? Mostra lo que venimos a buscar. Bueno, ahí quedó otro, mirá, mi caña. Ya lo vamos a buscar. ¡Bárbaro! Doblete de amarillazos. ¡Uh! ¡Muy bueno, eh! Buen tamaño, por lo menos. Buen tamaño, sí. Para las pistangas, para la parrilla. Dejar algunos para comerlo, demás devolverlo. Pero no quiere venir de grande, ¿qué es? ¡Qué hermosos amarillos, ¿no? Realmente es un tamaño increíble, ¿eh? Lo que pasa es que con todas las crecidas que hubo en pocos años, el amarillo fue una de las especies que más se reprodujo. Bueno, también la boga, el dorado, todas las especies tienen muy buena reproducción gracias a las grandes crecidas, ¿no? Pero ahora lo que podemos destacar es el tamaño de los amarillos que hacía años que no se verían estos amarillos. Este amarillo que voy a sacar acá, yo creo que está cerca del kilo, más o menos, ¿eh? De peso, ¿eh? Fíjense qué hermoso amarillo. Impresionante, ¿eh? Muy bueno, Martín. Amarillazo. Buenas tamaños, amarillo. ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo! Amarillito. No da la medida. No da la medida. Tienes que cuidar un poco el río. Tanto te da, así que... Tienes que devolver siempre algo al agua. Sí. Vamos a ver qué es. Para esto pique de boba. Amarillito. Amarillito. Bueno, siguen los amarillos acá en esta entrada de una laguna. Un muy lindo arroyo que desemboca en una laguna. Al agua. Un saludo. Un saludo. Un saludo.